Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook? Espero que estén muy bien, un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. Como siempre, dándole noticias, información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Y hoy es lunes, comienzo de una nueva semana laboral. Vamos a aprovechar al máximo, a sacarle provecho, a tratar de disfrutar al máximo también, cuidarnos sobre todo. Sabemos que las cifras relacionadas con el COVID-19 están altísimas. Muchas malas noticias por ahí, muchas tragedias, pero nos corresponde a nosotros cuidarnos. Y bueno, mi gente, quería comentarles un poquito de lo que está sucediendo a nivel nacional, con noticias a veces no muy gratas, como es el caso de Benjamín. Benjamín es este hombre que están viendo en pantalla aquí a mis espaldas en la página de Mundo Hispánico. Es un hombre que está preso ahora mismo. De hecho, ahí va a pasar los próximos 15 años de su vida encerrado en esa prisión, en esa fría celda. Este hombre de Carolina del Norte fue arrestado nada más ni nada menos que por haber tenido en su celular pornografía infantil. Tener, ver, descargar o compartir imágenes pornográficas o pornografía en general no es un delito en Estados Unidos. Sin embargo, cuando se trata de menores de edad, tan solo el hecho de verlo, no digamos descargarlo o distribuirlo, o mandárselo a alguien, es severamente penado por la ley. Y eso es lo que le ocurrió a este hombre. Este hombre, desde 2019, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, Homeland Security, que le llaman, le puso el ojo y literalmente no. La idea era cacharlo con la mano de la masa. Ellos detectaron que estaba metido en sitios donde literalmente estaba descargando videos y los tenía en su celular. La policía le montó una vigilancia con el IP address. Mucha gente no conoce, no sabe de qué. Todo teléfono celular, todo aparato de tableta, iPad y toda computadora, ya sea Windows, Mac, lo que sea, tiene una dirección IP o IP address en inglés. Esta dirección es única, es como la huella digital de cada persona. Y estas huellas digitales de cada aparato se conectan a una red, ya sea Wi-Fi o por línea de teléfono, T-Mobile, AT&T, lo que sea. Y no es publicidad, sino que es lo que es, es lo que hay. Cuando se conecta con una de estas redes, le avisa automáticamente a la policía, al FBI, exactamente dónde está conectado, en qué dirección, en qué red, etc. Y es cuestión de tiempo para que le caigan, ¿no? Entonces, eso es lo que le sucedió a Benjamín. Benjamín, por mucho tiempo, ¿verdad? Él estuvo haciendo esto, descargando videos pornográficos de niños. A él le gustaba ver pornografía infantil. Y le gustaba ver imágenes de niños desnudos. Le gustaba ver videos de niños siendo abusados sexualmente. Lo cual es una aberración, obviamente. Para los que somos padres, sabemos eso, ¿no? Y bien, este individuo se deleitaba haciendo eso hasta que le cayeron. Resulta ser que cuando se vio rodeado por agentes del FBI y del Homeland Security en su casa, el tipo se encerró en su casa, se encerró en su baño, agarró el celular, empezó a pisotearlo, 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 lo quebró todo, lo destrozó y una vez roto lo tiró a la bañera, a la tina de agua. No la tina, perdón, el depósito de agua, el contenedor de agua del inodoro. Lo echó ahí y ya dijo asunto arreglado. No sabía, la policía lo sacó de ahí, el teléfono logró escarbar hasta lo más pronto. Y al final sacó más o menos 1500 imágenes pornográficas entre videos, 170 videos y el resto fotografías de niños abusados, de niños en poses explícitas, etc. Así es que bueno, este hombre fue ante un juez y le dieron nada menos que 15 años de cárcel. La fiscalía pidió esa pena máxima para él porque pues ya había cometido una vez ese delito. Ya en el 2018 lo habían arrestado unos meses antes. Y en esa ocasión pues salió bien librado, solo estaba viendo pornografía infantil. Salió bien librado, pero ahora fue peor. Y esto es una buena noticia porque sin duda alguna el hecho de saber que hay un pedófilo menos en las calles, eso significa que algún niño está salvo. Pero él no es el único, todavía hay muchos que están con un bajo nivel, un bajo perfil. Y eso es lo más peligroso porque uno no sabe cuándo van a dar su golpe. Pero lastimosamente, mi gente, son cosas de la vida con las que tenemos que lidiar. Y bueno, quería dejarles saber esta noticia, triste realidad en la que estamos viviendo. Cuídenseme mucho, soy su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerden, los veo primero aquí. Hasta la próxima. Por favor, compartan este video y que Dios me los bendiga. Cuídenseme mucho.